Buenos días alumnos de segunda secundaria, vamos a continuar con la clase del tema 1, teoría de la divisibilidad. Ustedes ya tienen su teoría chicos, ya saben cuándo un número es divisible por 7. ¿Está bien? Miren, lo dejé la semana pasada, incluso lo copiaron en su cuaderno. Se pone 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, ¿está bien? Si tiene más cifras es 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Los tres primeros son positivos y los tres siguientes son negativos. Se multiplica 2 por A, 2A, 3 por A más 1, positivo, 1 por A. Eso tiene que ser múltiplo de 7, ¿está bien? Vamos multiplicando ahí, sería 2A más 3A más 3 más A. Sumamos las A. 3, 4, 5, 6A más 3 es múltiplo de 7. Factorizamos 3. ¿No está bien factorizado? Miren, comprueben. 3 por 2A es 6A, 3 por 1 es 3. Por el principio de Arquímedes, ¿sá? En la tarea había dejado eso y la mayoría de los alumnos nos hizo muy bien el teorema de Arquímedes. Parece que lo entendieron. Cuando tú tienes un producto que es múltiplo de 7 o de cualquier otro número y uno de ellos no es múltiplo de 7, necesariamente el otro tiene que ser múltiplo de 7 para que el producto sea múltiplo de 7. Él no aportó la multiplicidad de 7, tuvo que haber sido él. En los libros no lo simplifican ya, pero nosotros lo simplificamos para que se entienda mejor. O sea que 2A más 1 tiene que ser múltiplo de 7. Y acá les quiero enseñar un truco. Si desean, tantean aquí. 2 por 1 es 2, más 1 es 3, no es. 2 por 2 es 4, más 1 es 5, es 3. Porque 2 por 3 es 6, más 1 me da 7, que es múltiplo de 7. No es que me tiene que dar 7, sino que me tiene que dar un múltiplo de 7. Me tiene que dar 7, 14, 21. Y así. ¿Está bien? Pero el A tiene una cifra. Acá quiero enseñarles un truco, chicos. Miren, ustedes ya terminaron el problema ahí, pero miren esto de aquí. Voy a sumar a ambos lados 7. Dirán, profe, ¿y por qué no sumo 5? ¿Por qué no sumo 6? ¿Por qué va a sumar 7? Vamos a sumar 7 a ambos lados. Muchachos, la primera contraseña para el día de mañana que entren va a ser... A ver, lo voy a apuntar por acá, ¿ya? Va a ser lúcuma, ¿ya? Esa es la contraseña del día de mañana. Lúcuma. No se vayan a olvidar, por favor. Ya, sigamos. ¿Por qué sumo 7? Porque cuando tú sumas un múltiplo de 7, al múltiplo de 7 no va a pasar nada. Profesor, o sea que si acá hubiera sido en el ejercicio un múltiplo de 5, yo podía sumar 5, sí. Pero no solamente 5, podía sumar 5, 10, 15, cualquier múltiplo de 5. Entonces acá no necesariamente voy a sumar 7. Puedo sumar 7, otro múltiplo de 7 es 21, puede ser 28, 70, 700. ¿Está bien? Pero lo ideal es que sea el menor posible y que cumpla una condición acá. Tome mucha atención. 2A, 7 más 1 me da 8. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7 sigue siendo múltiplo de 7. Factorizo el 2. Me queda A más 4. ¿Está bien? Comprueben. 2A más 8. Otra vez el principio de Arquímedes. Producto de dos números múltiplo de 7. Si él no es múltiplo de 7, lo que queda tiene que ser múltiplo de 7. Ahora no me van a negar, muchachos, que es mucho más fácil analizar aquí que acá. Acá tú te das cuenta rápidamente que A vale 3. Porque 3 más 4 me da 7. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Por lo tanto, A vale 3. Ya, pero para que lleguen a ese nivel de saber qué número sumar, tienen que practicar, chicos. Para eso se deja la tarea. Problema número 7. Me piden calcular la suma de los valores que puede tomar m. Este problema es muy simple, chicos. Cuando un número es múltiplo de 4. Cuando las dos cifras son múltiplos de 4. ¿Está bien? Ponemos de nuevo el enunciado. 84.700 m2 es múltiplo de 4. Un número es múltiplo de 4 cuando las dos últimas cifras son múltiplo de 4. Entonces, el m2 tiene que ser múltiplo de 4. Chicos, no se van a poder poner a adivinar ahí. Descompóngan el m2, ¿sí? Descompónganlo, chicos. Él es... Profe, pero que ya está fácil. Es 4 por 3, 12. No, m puede ser 1. 4 por 5, 20. 72. Sí, sí. Pero no se van a poner a adivinar aquí. Quiero que avancen más. Hay números más complicados y necesito que vean una forma. Llévenlo. Está en base 10. Descompónganlo. Sería 10m más 2. ¿Se acuerdan de numerabilidad? En numeración. Base 10, ¿no? 10 por m más 2. Ningún número se puede exceder de 4. Acá hay un 10. Tienes que dividir al 10 por 4. Múltiplo de 4 más... Si divides a 10 entre 4, me queda 2 de residuo. Por m más 2. El múltiplo de 4 multiplica al m. Sigue siendo múltiplo de 4. 2 por m. El 4 pasa a restar. Me queda que 2m más 2 sigue siendo múltiplo de 4. Ahora ustedes dirán, profesor, factorice 2. Me queda m más 1. Principio de Arquímedes. Como el 2 no divide a 4... 2 no divide a 4. Sí lo divide. Acá no puedo usar el principio de Arquímedes. ¿Entiende eso? ¿Entienden, chicos? Ahí no se puede usar el principio de Arquímedes. Ahí lo borro esto. Aquí es donde empiezo a tantear. ¿Sí? Voy buscando números que multiplicados por 2 y más 2 me den un múltiplo de 4. Ya. A ver. M vale 1. 2 por 1, 2 más 2, 4. Múltiplo de 4. Si vale 2, 2 por 2, 4 más 2, 6. No es múltiplo de 4. Si vale 3, 3 por 2, 6 más 2, 8. Si es múltiplo de 4. Mira, 1, 3. El siguiente va a ser 5. 2 por 5, 10 más 2, 12. El siguiente va a ser 7. 2 por 7, 14 más 2, 16. ¿Quién más va a ser? ¿Se dan cuenta? Siempre siguen la misma relación. Y por último sería el 9. 2 por 1, 18 más 2, 20. ¿Está bien? Me piden a calcular la suma de los valores que puede tomar m. piden 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Usamos la propiedad del arco iris cuando los números forman una proyección aritmética. 9 más 1, 10. 3 más 7, 10. 25. Chicos, una observación importante, ¿eh? Yo sé que esta observación nos puede confundir un poco. Pero miren, tomen atención. Algo más se puede hacer acá, muchachos, ¿sí? Tomen atención, miren. Vamos a poner esto aquí. 2m más 2 es múltiplo de 4. Quiero simplificar ese 2. Tú puedes hacer esto. Los múltiplos de 4 tienen la forma de 2K. Perdón, no es 2K. Los múltiplos de 4 tienen la forma de 4K. ¿Está bien o no? 4 por K, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3. Le saco mitad a todos. No estoy aplicando alquimia esa. Le saco mitad nada más. m más 1 es 2K. Y volvemos a la multiplicidad. 2K son múltiplos de 2. Y también puedes averiguar los valores acá. Son más fáciles, miren. 1, 3 más 1 es 4, múltiplo de 2. Cumplen los mismos. ¿Está bien? Por si acaso, muchachos. Para que sepan. Ya está. No se olviden. Ejercicio número 8. ¿Cuántas cifras 2 deben colocarse a la derecha de 13 como mínimo para formarla por primera vez a un número que sea múltiplo de 9? A ver, a ver. Miren. Si al costado del 13 pongo un solo 2, ¿él será múltiplo de 9? No. Sume las cifras. Si al costado del 13 pongo 2 números 2, ¿él será múltiplo de 9? No, porque me da 8. Si al costado del 13 pongo 3 cifras 2, ¿será múltiplo de 9? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Si al costado del número 13 pongo 3 cifras 2, 4 cifras 2, ¿será múltiplo de 9? Sume las cifras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Entonces, ¿cuántas cifras 2 debo colocar a la derecha de 13 como mínimo para formar por primera vez un número que sea múltiplo de 9? No puede ser 1, no puede ser 2, no es 3 y no es 4. Profesor, ¿y si podemos seguir intentando? No, no se hacen así los problemas, ¿sí? Los problemas se hacen pensando, no así en forma recursiva, no estar yendo de uno en otro. Y si la respuesta sale que tienes que poner 50 cifras 2, no vas a ponerte a hacer 1 por 1. Vamos a hacer esto de aquí. Vamos a poner al 13. 2, vamos a suponer que son varios 2 los que vamos a poner ahí. N veces. Y eso me da múltiplo de 9. ¿Está bien? Ahí están todas las cifras 2 que voy a poner. Son muchas, ¿está bien? N cifras 2. ¿Cuándo un número es múltiplo de 9? Suma de cifras. Vamos a sumar cifras porque él es múltiplo de 9. Sería 1 más 3 más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. ¿Cuántas veces 2? N veces. 2N. Y ahí esta parte es más conocida ya, ¿sí? A ver, sigamos. 1 más 3 me da 4. Factorizo 2. Principio de Arquímedes. Si el producto de dos números es múltiplo de algo, si uno de ellos no es múltiplo de él, el otro sí. Se va el 2. Porque el 2 no es el múltiplo de 9, entonces el n más 2 tiene que ser múltiplo de 9. Y mira, ¿qué valores le darías a n aquí? Si fuera 0, bueno, 0 no puede ser, ¿no? Porque si no, el 13 sería múltiplo de 9. Bueno, igual, 0 más 2 es 2, ¿no? 1 más 2, 3. 2 más 2, 4. 3 más 2, 5. 6 más 2, 8. 7. 7 más 2 me da 9, múltiplo de 9. También puede ser, ¿cuánto? 16. 16 más 2 me da 18. Pero eso no puede ser 16. 16 sí puede ser. El n no es parte de un numeral, el n es veces. Puedes poner 16 veces 2 y te sale múltiplo de 9. ¿El siguiente cuál sería? Mira, lo estoy igualando a n más 2 a 9. Me dio 7. Estoy igualando a n más 2 a 18. Ahora voy a igualar a n más 2 a 27. Sería 25. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Por eso me dicen, como mínimo, para formar por primera vez un número que sea múltiplo de 9. Por primera vez. Respuesta. ¿Cuántas cifras 2? 7 cifras 2. No se van a poner a hacer uno por uno, ese problema. Se les iba a complicar, chicos. Ya está. Problema número 9. Al dividir mn entre 13 se obtiene 4 de resto. Y al dividir pq entre 13 se obtiene 5 de resto. ¿Cuál será el resto de dividir mn pq entre 13? Ah, miren, a ver, vamos a ver. Vamos a apuntar primero los datos. Siempre por pasos, muchachos, ¿sí? ¿Me dicen que mn es múltiplo de 13? No, es múltiplo de 13 más 4. Porque el residuo dice que fue 4. Al dividir pq entre 13 el resto resulta 5. Cuando tú divides el número pq, que puede ser 37, 38, es un ejemplo nomás, ¿ya? Es múltiplo de 13 más 5. 5. Chicos, ¿son múltiplo de 13 más 5? Estuviera preguntado en el salón. Piensen, ¿ya? Un múltiplo de 13 más 5 sería 13 por 2, 26, más 5, 31. Él puede ser 31. Muchachos, ¿son múltiplo de 13 más 4? 13 por 5, 65, más 4, 69. Mn puede ser 69, ¿está bien? Ya, vamos a ver. Me piden cuál será el resto de dividir mn pq entre 13. Profesor, ¿hay este criterio de divisibilidad por 13? Sí, y ustedes lo tienen en su teoría. Pero no creo que lo usemos ahorita, ¿sí? Vamos a hacerlo de otra forma. Depende cómo sea el problema. A ver. Vamos a continuar con esto de aquí. Me piden mn pq múltiplo de 13 más ¿cuánto será? Vamos a poner x. Eso es lo que me piden, el valor de x. ¿Cuál será el residuo? Descompongamos mn pq, pero de manera que mn esté junto y pq esté junto. Pues, chicos, descomposición por bloques. Entonces, miren, voy a poner así, mn 00 más pq es múltiplo de 13 más x. A ver, ¿se entendió eso? Lo único que he hecho es sacar al pq y quedó 0 y 0 en ese espacio. Es como que hayas tenido 5237 y lo pongas como 5200 más 37. Es lo mismo, ¿ya, chicos? Dense cuenta. Si alguien no entiende algo de algún ejercicio que haya explicado, por favor me pregunta. Profesor, en el ejercicio número 9, ¿me puede volver a explicar esta parte de aquí porque no la entendí? O mándeme un ejemplo para poder entenderlo. Estuvo difícil, profesor. Ayúdeme en eso. Y yo no me voy a negar, muchachos. A ver. Mn 00 lo puedo poner como mn por 100. ¿Sí o no? Sí, porque cuando tú multiplicas un número por 100, le agregas dos ceros. Ya está. Ahora, ¿qué se hace? El 100, ningún número tiene que pasarse de 13. Divido al 100 entre 13 para ver qué me deja de residuo. 100 es múltiplo de 13, ¿más cuánto? 100. Lo dividen por 13, ¿ya saben cómo hacer eso? 7, creo que es, ¿no? 7 por 3, 21, llevando 2, 91. Ay, debí ponerlo más allá. Perdón, chicos, disculpen. Ya está ya. 100 y acá sale 91. Sobra 9. Múltiplo de 13 más, 9. Lo que me interesa es el residuo. Ya está. Mn por múltiplo de 13 sigue saliendo múltiplo de 13. Mn por 9 me quedan 9mn. Más pq es múltiplo de 13 más x. Ahora sí, vamos a usar el dato anterior. Mn era múltiplo de 13 más 4. Este múltiplo de 13 lo paso a restar. Este múltiplo de 13 me sigue saliendo múltiplo de 13. ¿Está bien, muchachos? Ya, acá me quedan 9 por mn. ¿Sí? O sea, 9 por mn. Pero mn, ¿qué cosa es? Múltiplo de 13 más 4. Pq, ¿qué cosa es? Múltiplo de 13 más 5. Profesor, si mn no hubiera sido múltiplo de 5 más 4, usted lo hubiera puesto acá múltiplo de 5 más 4, ya no. ¿Por qué hay multiplicidad de 13 y multiplicidad de 5? No puede haber eso en un solo problema. Está bien, no puede estar variado. Tiene que haber uno solo. Además, el problema estaba dado así. ¿Se dan cuenta? Si aparece múltiplo de 13 más algo, todos tienen que ser de 13. 9 multiplica el múltiplo de 13. 9 por múltiplo de 13 sigue siendo múltiplo de 13. 9 por 4, 36. Múltiplo de 13. Múltiplo de 13 más múltiplo de 13 sigue siendo múltiplo. Ah, me faltó el x. Disculpen, hace rato no lo he puesto. Múltiplo de 13 más múltiplo de 13 es múltiplo de 13. Vamos a hacerlo por aquí. Múltiplo de 13 más múltiplo de 13 es múltiplo de 13. Pasa a restar al múltiplo de 13. Lo voy a poner más arriba porque a veces no les aparecen en el video. Ahora sí creo que está bien, ¿no? Ya. Múltiplo de 13 más múltiplo de 13 es múltiplo de 13. Pasa a restar al múltiplo de 13. Sigue quedando múltiplo de 13. Me queda 36 más 5, 41. Ah, facilito. Mira lo que queda. Solamente tenemos que dividir 41 con 13 y saber cuánto queda el residuo. 41 lo vamos a hacer por aquí. Vamos a dividir con 13. 13 por 13 es 39. Me sobra 2. A mí no me interesa el cociente. Me interesa el residuo. Acabo de descubrir que 41 es múltiplo de 13 más 3. No, no es más 3, perdón, más 2, ¿no? Y ese es igual a múltiplo de 13 más X. No se olviden que él es lo que me interesa. Chicos, no es que se simplifique el múltiplo de 13. Solamente se iguala, se compara, perdón. ¿Sí? Por igualación. Él es igual a él y él es igual a él. Por lo tanto, X vale 2. Ya está. Y esa es la respuesta del ejercicio número 9. Problema número 10. Me dan este conjunto A que está por comprensión y este conjunto B que también está por comprensión. Tengo que hallarlos por extensión porque me están pidiendo cuántos elementos tienen la intersección de ellos dos. Esta U hacia abajo significa los elementos que se repiten. ¿Está bien? Vamos a empezar con el conjunto A. Vamos a poner así. Hallando A por extensión. Vamos a ir a primero a por extensión. Ya está. A ver, chicos. Miren. Vamos a partir de que AB es múltiplo de 5. No, perdón. AB está en base 5, ¿no? Ya. Miren. ¿Qué significa que AB está en base 5? ¿Qué dato me dan ahí? Que A y B tienen que ser menores que 5. Está bien, perdón. Vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo bien. No, eso no se usa. Se usa así. A es menor que 5 y B es menor que 5. Ya está. Entonces, solamente puedo usar desde el A. El A no puede ser 0, ¿ah? Desde el 1 hasta el 5, menor que 5. Y el B sí puede ser 0, 1, 2, 3, 4. Ya, pero mira lo que me dan de dato aquí. De que la suma de A con B tiene que ser múltiplo de 4. Acá tenemos que tantear, muchachos. ¿Está bien? Tenemos que tantear. Darle valores a A y a B. Tienen que aprender a tantear. Comiencen así. Denle valor, el menor valor que puede tener A. A no puede ser 0. Tiene que ser 1. Si A vale 1, ¿B cuánto vale? Para que sea múltiplo de 4, 3. Porque 1 más 3 es múltiplo de 4. Pero, profesor, B también puede ser 7. Porque 1 más 7 me da 8, es múltiplo de 4. Pero B no puede ser 7. Ahora le toca a la A ser 2. B tendría que ser 2. Porque 2 más 2 me da 4. Ahora a la A le toca ser 3. B sería 1. ¿Qué pasa si la A fuera 4? El último valor que puede tener A. Porque A es menor que 5 y es 4. B tendría que ser 0. ¿Pero B puede ser 0? Sí, porque está aquí. Ya está. A no puede ser 5 porque es menor que 5. Ya están todos los valores. Entonces vamos a seguir así. Miren. Vamos a seguir. Entonces, chicos, ¿quién es el conjunto A? A sería todos los AB en base 5 que se forman. Todos los números AB. Sería 1, 3 en base 5. 2, 2 en base 5. Sería 3, 1 en base 5. Y sería 4, 0 en base 5. ¿Está bien? Pero como los otros números van a estar en base 6, no los voy a poder reconocer. Vamos a llevarlo ellos a base 10. Para saber quiénes son. Para saber cuáles se repiten. 5 por 1, 5 más 3, 8. 2 por 5, 10 más 2, 12. Estamos llevando a base 10. No se olviden. 3 por 5, 15 más 1, 16. 4 por 5, 20. Ya está, muchachos. Ya tengo los elementos de mi conjunto A. Ahí está. Miren, creo que no se vio. ¿Sí? Ahora dividimos la hoja. Y hallamos los elementos del conjunto B. ¿Está bien? Vamos a empezar otra vez desde aquí. Ya está. Ponemos así. Hallando. B. Por extensión. Problema un poco extenso. Pero combina el tema, este tema, con el tema de numeración. Miren, es muy buen problema. Ya. Vamos a empezar con el dato. De que AB está en base 6. Entonces, A tiene que ser menor que 6. Y B tiene que ser menor que 6. ¿Cuál es el otro dato? De que A más B me da múltiplo de 5. Ya está. Vamos a seguir por aquí. Ya está. Ahí se ve. A más B es múltiplo de 5. Vamos a tantear otra vez. Empezamos con el menor A. 1. 1 más cuánto me da múltiplo de 5? Para el que me dé 5 sería 4. B puede ser 4. Profesor, el siguiente número sería 9. Porque 9 más 1 me da 10. Pero B no puede ser 9. ¿Está bien? 2 más 3. 3 más 2 me da 5. 4 más 1 me da 5. A no puede ser 5. Ahora sí A puede ser 5. Pero profesor, acá no podía. Porque la A era menor que 5. Pero acá cambió la base. Ahora es menor que 6. 5 y B sería 0. Ya está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué valores puede ser B? A ver, ¿qué valores puede ser B? B tendría que ser todos los numerales, ¿sí? Que se forman. A, B en base 6. Sería 1, 4 en base 6. Sería 2, 3 en base 6. Sería 3, 2 en base 6. Sería 4, 1. Si ves que no te va a alcanzar por acá, continúas a la mitad. 4, 1 en base 6. Y 5, 0 en base 6. Ya está. Ya, pero necesito A, B por extensión. Vamos a mover acá. Necesito A, B por extensión. ¿Está bien? Ve quién sería. 6 por 1, 6 más 4, 10. 6 por 2, 12 más 3, 15. 6 por 3, 18 más 2, 20. 6 por 4, 24 más 1, 25. 6 por 5, 30. Ya está. Ahora sí se ve clarito acá. Entonces, me pedían a intersección B qué elementos están en uno y en otro conjunto. ¿Se dan cuenta? Está fácil de ver. Es mirar nada más. ¿Sí? A ver. Ah, chicos, acá me faltó otro valor. Miren, ah. Siempre se cometen errores, chicos. 4, 0. ¿No? Pero también nos faltó, nos faltó otro valor. El 4, 4. Miren, lo voy a poner aquí. Siempre se confunden. 4, 0. Y el 4, 4. ¿Por qué? Porque 4 más 4 me da 8. ¿Sí? Entonces, vamos a aumentarlo por aquí. ¿Está bien, chicos? No hay problema. Vamos a ponerlo así. No se puede equivocar, muchachos. Miren. Y ya está. Me faltó un valor ahí. Sería el 4, 4 en base 5. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Ya está? Entonces, ¿qué valores puede tener A? 5 por 1, 5. El conjunto A sería 8. 12. 3 por 5, 15. Y 1, 16. 5 por 4, 20. Y 4 por 5, 20. Más 4, 20. 4. Ya está. Miren, si no, no me iba a salir. Pero también me faltó uno acá. No sé si se dan cuenta. ¿Sí? Así como hemos puesto 5, 0. También pude haber puesto 5, 5. Porque 5 más 5 me da 10. Y es múltiplo de 5. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí. Acá sería 4, 1. 5, 0. Y 5, 5. Ya está. Entonces, acá hay un valor más. Miren, ven. Acá nada más borro y ya está. Ya con eso sale. 5, 5 en base, 6. Ya está. Se ve, ¿no? Sí. ¿Qué número falta acá entonces? 6 por 5, 30. Más 5, 30. Y 5. Ya está. Aunque mi ejercicio no iba a variar, ¿ah? A salvo por él. No. Igual me van a salir los valores que salen. Pero igual, pues chicos, ¿sí? Hay un solo valor nada más que está en intersección. No sé si se dan cuenta. Es el 20. Hubiera cambiado mi ejercicio si es que no ponía yo. No, no cambiaba. Pero igual tiene que estar en la solución. Tiene que estar bien hecho todo. Ya está. Intersección B o L 20. Me piden cuántos elementos tiene. Respuesta. ¿Cuántos elementos hay? Un elemento ahí en la intersección. Nada más, chicos. ¿Cuántos elementos hay?